Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, presentando siempre este programa en filosofía de ventas. Yo soy Miguel de Miguel's Cars desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy interesante en ventas, nunca, nunca se pide disculpas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con andar pidiendo disculpas. Entonces, el cliente percibe en ti una persona frágil, un vendedor frágil, una persona dócil, ¿ok? Pero ese no es el problema. Cualquiera diría, pero Miguel, ¿y a mí qué me importa? ¿Y por qué eso tendría que ser el problema? El problema es el siguiente, ¿ok? Escúchame bien. Tu producto, tu servicio pierde valor cuando te la pasas pidiendo disculpas. Ah, es que lo siento mucho. Ah, no, es que disculpe. No, 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 no. Esas cosas no, no. Con el cliente se asume. Cualquier circunstancia que ocurra se presenta como que son gajes del oficio. Que son circunstancias que están absolutamente contempladas dentro del proceso de ventas. Cualquier demora, cualquier producto que haya sido entregado con algún problema del armado, con algún problema disfuncional o cosas por el estilo, simplemente se recoge el producto y se cambia, ¿ok? O se repara, pero no se pide disculpas. Uno no se la puede pasar pidiendo disculpas. Es que lo siento por esto, lo siento por lo otro. Terminas siendo un imbécil, ¿ok? Terminas quedando como un idiota ante el cliente. El cliente lo último que desea ver en ti, ¿ok? Es que eres un tarado. No se le puede andar pidiendo disculpas a los clientes. Se aprovechan de ti, te comen, a partir de ahí te empiezan a comer. Siempre un cliente está viendo de qué madera estás hecho, ¿ok? Cómo estás formado, de qué pasta estás formado, ¿ok? Entonces, yo noto que muchos vendedores andan pidiendo disculpas. Ah, es que lo siento mucho, es que pasó esto, es que lo otro, es que tuve un problema personal. No, 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 nada de eso. En ventas eso no existe. Las ventas, yo siempre lo digo, la gente que me sigue lo sabe, siempre lo digo, lo repito, ¿ok? Las ventas no son fáciles. Nadie te perdona nada. Más aún cuando se trata de dinero, filosóficamente, tu postura no debe ser ética en ese aspecto, ¿ok? Tú pasas por alto el incidente, el evento, el suceso por el que te está reclamando el cliente, la clienta. Y simplemente te diriges a buscar una solución inmediata. Nada más. Nada de andar pidiendo disculpas. Cuando pides disculpas, le das la oportunidad al cliente de acceder más a ti y pedirte más. Si tú pides disculpas, le estás otorgando al cliente un derecho, un privilegio. Que el cliente, si fuera un cliente avispado, o que es, ¿ok? audaz, ¿ok? un cliente que está muy alerta, te va a sacar provecho. Y si fuera un cliente torcido, sucio, te va a hacer una amenaza. Con tu gerente, con el director de la compañía, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado cuando uno pide disculpas o cuando se da de una manera muy frecuente. Ahora bien, si se cometiera una torpeza dentro del proceso de ventas, una torpeza, una torpeza, algo muy grande, ¿ok? Se pide disculpas de una manera muy escueta, muy sesgada, ¿ok? Te tiras como para un costadito, envuelves el paquete, ¿ok? Y lo presentas como un argumento de solución. No pierdes la parte moral, la parte de principios, la parte ética. Pides disculpas, pero de una manera sesgada, de tal manera que apuntes a una resolución del problema. Las ventas son así, no van a cambiar. Yo no las he inventado. Lo poquito que he aprendido, lo he aprendido en el piso, peleándome a los codazos, a los escupitajos. Sí, tengo una muy buena formación académica, es cierto. No se aprende nada de ventas en la facultad, ¿ok? Que quede claro, nada. Las ventas se aprenden ahí, en el piso, ¿ok? Nunca, nunca pidas disculpas de una manera recurrente, porque eso te va a tirar abajo como vendedor. Te presenta como un vendedor frágil. Y sobre todo lo peor, tu producto o servicio pierde valor. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Ya regreso en un siguiente video. Muchísimas gracias, adiós, chau, chau.